El impuesto al denominado dólar turista aumentó en un 10%, de 35 al 45%. ¿Y cómo esto afecta? ¿De qué manera, Martín Mena? La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que se aumentará la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias y bienes personales. Será para operaciones destinadas al consumo de dólares para viajes y gastos en el exterior. La alícuota pasará del 35% al 45%. La persona que está hoy en el exterior consume con su tarjeta de débito, por ejemplo. Hoy mismo el banco le está debitando el consumo y también le está debitando el impuesto país y la nueva percepción del 45%, porque ya tiene vigencia a partir de hoy. Para el que consume con tarjeta de crédito, si lo hace hoy, bueno, le vendrá en su momento más adelante el resumen y pagará el 45%. Pagándole acá a una agencia de turismo, que uno con pesos le contrata el hotel en el exterior, va a una empresa de transporte aéreo internacional y le compra un ticket para viajar al exterior. En esos casos, tanto la agencia de turismo como la empresa de transporte aéreo internacional, a partir de hoy, tienen que aplicar el 45%. Pero esto afectará también a quienes tengan contratados servicios cuyas empresas se encuentran en el exterior, entre ellos Netflix, Spotify, Disney y otras plataformas similares. A veces la misma empresa cobra de dos maneras. A veces cobran dólares y a veces cobran pesos, un equivalente a dólares. Más allá que cobren dólares o cobran pesos, en ambos casos va a corresponder esta percepción. Porque si cobran pesos, igualmente el banco después tiene que girar al exterior los dólares, porque ninguna empresa está constituida aquí. No tienen una filial en la Argentina que facture esos servicios. Esos van a entrar como consumo de servicios digitales, que la gran mayoría queda agravado al 8% del impuesto país. Y ahora, en vez del 35% de percepción de ganancias o bienes personales, según el caso, pasa a ser el 45%. Este impuesto del 45% puede recuperarse llenando el formulario correspondiente en la FIP. Aunque recién podrá pedirse la devolución desde el primero de enero. Desde hoy hasta esa fecha...